Un carro y van dos en contravía Un carro y van dos en contravía Un carro y van dos en contravía Aquí dependerá que las bicicletas anden derechito en las manos o no Porque esta no anda derecha, esta está más torcida En el final le va a poner que el lujo le puse a la isla, la 3 XT Claro, que tenía la... XT, suspensión Fox, Daniel Pesbondrager Y los... El único que se le compró fue pues los... Todos estos marcos con carbón Y ya Pero la potencia no me llega Esa ya tiene que durar, ¿por qué? Esa ya tiene que durar, ¿por qué? Ja, ja, ja Y luego cuando compré la 3, esta me va a durar harto Pero que más compro, ¿ya? Si, ya más 3, ya... La había recibido un carro en el carro ¿Claro? No sé 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 Tocas comenzable lo que tocaría bajar, pero no, eso no... no está fácil pero son Gatorade de chupitos son Gatorade de chupitos que son grandositos es lo que me da miedo el Ibis porque va a quedar eso mirando para abajo la botella en el marco sí, porque todo este espacio lo tienen amortiguado el Ibis que te hace todo eso todo, todo eso te hace todo eso sí entonces solo se puede poner agua desde abajo y esa paulita que tengo en Puerto Carambañolas es en carbono y no agarran tanto como uno de metal que el es el marco es el marco claro que eso es mi hermosa es espero que el marco es un marco eso es un marco y eso es muy ruido entonces yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!